Una vez en la primaria me encontré un caracol Lo guardé en mi bolsillo y lo llamamos Mr. Cole Me senté en mi silla y la profe dijo Alba, sal a la pizarra, por favor Según me levantó de mi silla, un niño dramáticamente gritó Alba lo mató, mató a Mr. Cole Me toqué el bolsillo y... No, mi caracol Por favor, dale un paracetamol Para que saque los cuernos como mi ex me los sacó